¿Y dónde está el árbitro? No solo en Aguascalientes, sino a lo largo y ancho de todo el país, las denominadas corcholatas de Morena han iniciado una descarada y adelantadísima pre-campaña rumbo a la presidencia de la República, dándose el lujo incluso de hacer promesas y compromisos. Con apenas dos días de esta pre-campaña, han logrado ya apoderarse de los principales espacios en medios de comunicación y redes sociales de todo el país, incurriendo en una muy clara inequidad respecto al resto de quienes se supone serán los contendientes de aquel que resulte ser la corcholata premiada. Por supuesto, en Morena no solo se sienten, tan andan en pre-campaña que comenzaron con sus sucias triquiñuelas, como lo hizo Abdo Ruiz ayer en el fraccionamiento Morelos. Y si ya de por sí es de llamar la atención que la autoridad electoral permanezca impávida mientras se violenta la ley, es todavía más extraño que el resto de los partidos políticos no se hayan molestado cuando menos en elevar una protesta, ya no digamos en documentar los hechos o presentar alguna denuncia formal. Hasta parece que ya se resignaron a seis años más de que este país se vaya por la borda. ¡Gracias!